Se burlan de que se ha planteado que con reposo, con líquidos, con tés, se puede recuperar la gente en este momento como está haciendo. Se burlan del vaporruco. Parece que de ese sí hay desabasto, porque me dicen que la oposición la usa para las hemorroides, entonces aquí les traje uno y les traigo sus guantes para estar satanizado, pero si están muy preocupados a la hora de usarlo, se lo pueden pasar por él. La verdad es que se ha hecho un trabajo enorme, un esfuerzo serio, un trabajo consistente y lo siguen desacreditando.